hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas hoy vamos a preparar unos churrascos con patatas panaderas al horno facilísimo sencillo y queda delicioso es una forma diferente de preparar esta carne y de verdad lo vais a ver la pinta que queda al final bueno voy con los ingredientes aquí tengo unos churrasquitos vale aquí tengo ya adelantadito un poquito el trabajo unas patatitas panaderas que son las primeras que vamos a hacer aquí tengo tres cucharaditas de vinagre aquí tengo aceite de oliva tomillo ajo en polvo pimienta un poquito de perejil y cebolla molida como estáis viendo todo es ingredientes en polvo sin tropezones para las criaturas del señor y una pizca de sal así que lo primero que vamos a hacer vamos a poner esto por aquí y vamos a añadir a las patatitas una pizca de sal hay un poquito de sal le vamos a añadir un poquito de perejil así para que veáis qué rápido es esto es ni cambio ni corto chorrito de aceite y un poquito de pimienta esto para las patatitas bueno y para todo lo demás bueno pues el primer paso va a ser meter las patatas primero un poquito al horno unos 15 20 minutos a 180 grados que queden un poquito hechas para luego poder poner la carne encima y ahora continuamos con el siguiente paso pues cambio y corto mientras tenemos las patatitas en el horno mirad echaba aquí en un cuenquito seis cucharadas de las grandes de aceite de oliva le vamos a añadir el vinagre le vamos a añadir una pizca de sal ahí está le vamos a añadir los demás ingredientes en este caso la cebolla en polvo así un poquito de cada cosa le vamos a añadir un poquito de perejil un poquito de ajo en polvo bueno el ajo sabéis que me gusta y con esto mesmero un poquito de tomillo así y un poquito de pimienta esto todo esto en conjunto le va a dar un sabor estupendo a la carne bueno pues mirad qué cosa más rápida vamos a coger vamos a menear bien todos los ingredientes y se lo vamos a echar a toda la carne por encima ahora después le le daré la vueltecita e intentaré untar todo 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 bien oh no sabéis cómo huele esto ya sé que siempre digo lo mismo pero que es verdad pues mirad sin más mientras la patatita se hace esto está macerando y en 15 20 minutos nos volvemos a ver cambio y corto ya han pasado 20 minutos a 180 grados mirar este es el aspecto que tiene y le voy a añadir la carne con mucho cuidado porque la bandeja está ardiendo así vamos a ponerle los churraquitos vamos 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 esto está de vamos está y va a quedar de toma pan y moja vamos por el último que lo vamos a poner así a grosso modo que luego sabéis que la carne pues tiende a encoger un poquito así que esperar un segundito que lo voy a colocar ahí ahora lo colocaré bien bueno os cuento lo voy a meter en el horno 35 minutos solamente fue y todo abajo lo vamos a dejar que se haga bien 30 35 minutos y perdón en el último golpe vamos a poner la parte de arriba para gratinar y que los churrascos queden pues como propiamente su palabra dice churrasca y tos madre mía esto es un vicio cambio y corto y ahora vuelvo va para el horno mirar este es el aspecto que tiene vale después de 30 minutos así que ahora lo que voy a hacer va a ser poner el fuego de arriba y gratinarlo veréis la diferencia valga un deber la pinta y como huele bueno pues cambio y corto más que nada porque me estoy asfixiando bueno mirar la pintaza que tiene después de unos 5 minutos estar gratinándose no lo quiero hacer más porque a mí no me gusta que quede demasiado crujiente pero vamos que veis el punto no que tiene esto es increíble madre mía está echando humo todavía hay por dios bueno pues esperadme un poquito que os enseño la presentación pues mirar la presentación mirar qué cosa más rica os arrimo como siempre para que lo veáis la patata perfectamente hecha la carne rica a más no poder y espero que podáis ver la salsita vale bien así un meneíto para que veáis la cantidad de salsita que quede que suelta vamos como digo siempre de toma pan y moja tú que haces a ella sumándote valga un debe bueno pues hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado esto es un espectáculo de sabor olor y para todos los sentidos dale a like suscríbete y tócame la campanita por favor guapas y guapos cambio y corto hombre y 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